¿Esto por qué se hace? ¿Para dilatar una situación, Claudia? Porque yo de verdad no entiendo que un hombre no le quiera dar el apellido a alguien que sabe que es su hijo. No entiendo. Pero de verdad, mirando la biografía de este chico, que aparentemente tiene una imagen limpia, impecable, llamado el capitán del futuro, que juega hace muchos años en la Liga Española, en el Celta de Vigo, un hombre exitoso, triunfador, ¿por qué hacer todo este tipo de cosas, estas leguleyadas con la abogada para que le pida esto? Todo con tal de no firmar. Mira Magali, es cierto que él tiene una carrera impoluta, hablando deportivamente, pero no necesariamente eso tiene que ser congruente o proporcional con sus actos. Entonces, él como ser humano está demostrando que no vale nada, porque un padre que niega a un hijo, si aún hubiera cabido la mala fe que él sospechara que no era su hijo, con la prueba de ADN que él de manera unilateral lo hizo porque no le pidió permiso a ella, simplemente lo hizo exponiendo a un niño, porque esa es una exposición, ¿no? Abrirle la boca, pasarle el hisopo debajo de la lengua, es algo muchas veces traumático para un menor. Eso tiene un conducto regular y se llama un proceso de filiación. Y se hace a través de un proceso, en un juzgado, delante de un juez. O sea, él vino con todas las pruebas así, él vino con el kit. Y de todas maneras le salió, le salió que era el padre, porque de lo contrario, ¿no es cierto? De lo contrario, no hubiera seguido hablándole, no hubiera seguido hablando con ella. Entonces, vamos a eso, ¿por qué la mala fe de seguir negándolo, dilatándolo con estas leguleyadas, a través de abogadas que no puedo entender que se pueden llamar abogadas de familia, siendo mujeres, madres, seres humanos, de hacer esto, avalar a una persona por una cantidad de dinero, es decir, porque me están pagando por mis honorarios, yo dilatar un proceso en el que sé que está inmerso un pequeño, donde el interés de ese niño se juega o está en juego su vida, su identidad, porque es el derecho a la identidad. Esto es una garantía constitucional. Esto no se puede vulnerar y no se puede permitir. No podemos ser condescendientes en este país, y sobre todo las autoridades no pueden ser condescendientes con personas que actúan de mala fe. No hay cabida para eso. Entonces, lo único que queda es establecerle un proceso de filiación extramatrimonial y que se pueda declarar la paternidad. ¿Eso cuánto demora más o menos? Mira, el proceso, dependiendo de cómo o qué tan célebre sea el juzgado, la carga procesal, puede ser entre cuatro máximo a seis meses. Pero ella no tiene ni cuatro ni seis meses, pero ella va a dejar ese departamento, o sea, ella se va a ir a la calle con su hijo en febrero. Ese es el problema.